Hola amigos bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual vamos a ver cómo sacar o cómo colocar la diagonal invertida, el backslash o la barra inversa como la llamen ustedes Bien acá estamos en un blog de notas y voy a intentar explicarlo con mi teclado en pantalla entonces cuando vamos a sacar la barra normal siempre lo hacemos con shift que es la tecla que está en la mitad de mayúscula y control es como una flechita y el número 7 entonces si yo oprimo esas dos teclas shift más 7 tengo la barra normal pero como lo que queremos es la barra inversa entonces lo vamos a hacer en el portátil con al gr y el signo de pregunta entonces yo oprimo las teclas al gr, signo de pregunta y ya tengo la diagonal inversa o la diagonal invertida ahora si estamos en un computador de escritorio y no les funciona con el signo de pregunta al lado derecho tenemos un teclado numérico y lo vamos a hacer con al y oprimiendo las teclas 92 al 92 entonces si yo oprimo al 92 tengo la barra inversa como pueden ver al 92 al 92 y tenemos la diagonal invertida en nuestro teclado espero que con esta sencilla explicación ustedes hayan podido sacar a la diagonal invertida y hayan podido hacer el proceso que estén haciendo en su equipo muchas gracias por haber visto el video tutorial no olviden suscribirse en el canal, regalarme un like y nos vemos en un próximo video tutorial chao chao amigos chao 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 chao